¡Sébalo! ¡Alvaro, me están engabando! ¡Tederico, ¿por qué moriste? ¡El cielo se nos llevó, Álvaro! ¡Apartame, no! ¡Por la que me haces mucho! ¡Eh, eh, eh! ¡Como mi hijo, compañero, de vaca! ¡Mira! ¡Mira ahí, hermano! ¡Esta de mía, eso! ¡Se lo llamo, se pone maleta! ¡Lo puedo mirar como en sierna! ¡Pero creo que me lo dejo! ¡Mira, mi madre! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No te quiero! ¡Álvaro! ¡Están en el lugar mejor! ¡Álvaro! ¡No tenía brazos! ¡No tenía brazos! ¡Gol! ¡Vamos a las cánillas! ¡Ah! ¡Gracias!